Es un placer para nosotros contar con vosotros aquí la presentación de este libro sobre la gestión de la crisis bancaria española y sus efectos. Y para ello, pues, contamos con la presencia de personas que yo creo que han sido en última instancia y en primera y en todas los responsables de toda la normativa. El planteamiento y la gestión de este proceso tan complejo. Tenemos a Miguel Temburi, que es subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad. Miguel tiene una amplia trayectoria como abogado del Estado, tanto en el ministerio y luego también ejerció y volvió a subir una responsabilidad en un momento, pues, como todos sabemos, muy crucial. Yo doy fe en el caso de Miguel porque yo he pasado por algunos de los sitios que alguien conoce y, sobre todo, puedo deciros que no es fácil aguantar la atención, la responsabilidad. Es de digna mención y de reconocimiento del trabajo que se ha hecho y, sobre todo, yo siempre digo lo mismo. Es la gran riqueza que tiene la Administración española, la Administración pública, de los funcionarios al servicio del Estado, en todos sus colectivos, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, técnicos comerciales, de Administración Civil. Pero la responsabilidad que han asumido, cómo la han ejercido y, sobre todo, cómo hay que aguantar, contemple esos momentos tan duros y algunos que estamos aquí tuvimos la suerte de vivirlos en Codacodo con la creación de lo que ha sido luego la Sarep y que, por eso, tenemos también a Óscar García Maceiras, que ahora es el director general de Desarrollo Corporativo y Asuntos Legales. También, Óscar, tiene una dilatada experiencia pública en la abogacía del Estado, primero en La Coruña, llevando, debutó también con un toro difícil de lidiar, como fue todo el asunto del Prestige y la representación de la Administración del Estado en este tema. Luego ha pasado, tiene una gran experiencia en el mundo ya privado bancario. Estuvo primero en Banco Pastor, luego pasó a Banco Popular y, finalmente, está en la Sarep y ha ocupado primero la Secretaría General. Y yo creo que, Óscar, también, pues, por eso también un poco hemos querido contar con él y le agradecemos, igual que Miguel, su presencia aquí porque va a disertaros también un poco para ver, para explicar un poco lo que ha sido su experiencia en uno de los instrumentos básicos del proceso de reestructuración. Y luego está mi buen amigo Alfonso Martínez Echavarría, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad del CEU y que ha sido uno de los codirectores, junto con Ana Campuzano, que no está aquí hoy con nosotros, pero que de alguna manera ha participado, bueno, pues, en la gestación y gestión de este manual, que lo que ha pretendido hacer es una conjunción de diversos autores que hemos tenido una participación y una implicación en el mundo legal, en todo lo que ha sido el proceso de configuración del ordenamiento jurídico, de la gestión y reestructuración bancaria, fruto de todo el proceso vivido en la economía española de estos años, y fruto de la amistad y de la colaboración en muchos ámbitos académicos, pues, concebimos este libro, como os digo, como un punto de encuentro de profesionales de lo más variopinto, desde diferentes ópticas y prismas, que pudiera dar una imagen, si veis, pues, desde José Manuel Gómez de Miguel, que proviene del Banco de España, gente de la Universidad, Eduardo Valpuesta, Pacuría, que es otra persona también con una gran trayectoria pública y privada, que hoy no puede estar con nosotros y que también ha participado notablemente en estos procesos, Alfonso, Fernando Mínguez, socio de este despacho y que es una exinspector de Banco de España, con una gran trayectoria también en el mundo público y ahora en el privado desde hace ya también muchos años, Ana Belén Campuzano y Alberto Palomar, José María López Jiménez, Emilio Díaz Ruiz, que tampoco creo que va a poder estar hoy con nosotros, pero abogado de gran renombre, y luego también, pues, Ignacio Huil, que junto conmigo, pues, abordó una de las problemáticas. Nada más agradeceros a vosotros y especialmente tanto a Miguel como a Óscar, gracias a la editorial que nos ha amparado, eh, Alfonso, en esta encomienda, que es la primera pero no será la última de algunos trabajos que ya tenemos en mente para abordar otros muchos aspectos del ordenamiento jurídico financiero, fruto de todo el trabajo de esta legislatura, que ha sido un trabajo tremendo y de notable interés. Y nada más, doy la palabra a Alfonso para que luego ya Óscar y Miguel, pues, completen el acto. Rafael ha presentado a las personas que hemos participado en este proyecto, y yo, junto también con la manifestación del agradecimiento a Rafael, al despacho Cuatro Casas, en la persona de Rafael, y a Miguel Temburi, de quien debo doble agradecimiento, porque es la segunda vez que cuento con un secretario, un secretario del Ministerio, presentando un fruto de publicación, de investigación de la Cátedra de Derecho a los Mercados Financieros, y agradecer también a Óscar García Maceiras, el que haya acogido nuestra invitación para participar en este acto, pues, junto con los agradecimientos, y a Holter Skluber, que tenemos ocasión de contar hoy entre nosotros con Albert Ferré, director de la editorial, y que nos ha ayudado además a realizar este trabajo comodísimamente, porque en el mundo editorial los autores a veces entregamos más tarde lo que nos gustaría a nosotros y la editorial, y sin embargo, cuando eso sucedió, la editorial aceleró el ritmo, y esta obra está hoy aquí con nosotros, pues, gracias a ellos también en muy gran medida, ¿no? Pues, junto con el agradecimiento, si Rafael ha presentado a las personas que hemos participado en el libro, yo diré algunas cosas para presentar el libro, y lo primero que debo hacer es matizar el título del libro, porque no quisimos modificar la expresión que ya estaba consolidada, crisis bancaria, y hemos hablado, y hemos puesto en el título algo que no nos termina de gustar, gestión de la crisis bancaria española y de sus efectos, cuando la crisis, sí, ha sido bancaria, los bancos lo han pasado mal, han atravesado un periodo de crisis, pero la crisis lo fue en mayor medida de las cajas, y la crisis podríamos haber dicho que era gestión de las cajas, crisis de las cajas, aunque, pues, los bancos han tenido que sufrir junto con ellos la situación en la que se encontraban, de modo que, en todo caso, gestión del mercado de crédito, ¿no? Pero, bueno, gestión, crisis de crisis bancaria, pues, es el título que le hemos dado por no contradecir lo que ya, pues, el lenguaje común utilizaba. Pero la primera idea, y lo hemos reflejado, no en el título, pero sí en el prólogo, sería esto, que no ha sido una crisis estrictamente bancaria. Coincidió 2012 con una estancia de investigación que hice en Harvard University, y era un poco doloroso ver cómo en el Wall Street Journal, donde no suelen salir habitualmente noticias sobre España, salían noticias sobre España, y eran los bancos españoles en crisis. Y durante los seis años de crisis ha habido dos, en los cuales el primer y segundo bancos del mundo, por lo que a beneficios se refiere, han sido bancos españoles, el Santander y el BBVA, no solo por su negocio fuera de España, sino también por el negocio que hacían dentro de España, ¿no? La situación de crisis se fue alargando y los propios bancos lo pasaron mal, ¿no? De modo que, en todo caso, la crisis ha sido del mercado de crédito. Lo primero, por lo tanto, matizar eso. Una crisis del mercado de crédito, inducida por el mercado inmobiliario, o del mercado inmobiliario, pues, con el conocimiento de lo que estaba sucediendo, quizá por parte del mercado de crédito, de modo que, tal vez, el título podría haber sido más largo. La gestión de la crisis del mercado de crédito, inducida por el mercado inmobiliario. Pero ahí la editorial nos habría dicho que el nombre no era comercial, ¿no? Bien, pero este, junto con el prólogo, quizá era un lugar para hacer referencia a que lo que hemos estudiado ha sido más bien eso. Y hemos tenido una crisis y se ha gestionado económicamente y jurídicamente. Y, por lo que a la gestión jurídica de la crisis se refiere, se han modificado normas, se han promulgado normas. Paco Uría, que no está hoy con nosotros, en su capítulo hace un menú de modificación de normas y las cataloga muy bien en tres grupos. También en la contraportada del libro hacemos referencia a esos tres grupos de normas españolas que se han modificado. Ha habido también una modificación de normativa y promulgación de nuevas normas en el ámbito comunitario. Y respecto a esto, tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito español, las normas han sido fundamentalmente normas de ordenación. En el derecho mercantil moderno y en el derecho de los mercados financieros especialmente, se catalogan las normas en dos grandes grupos. Las de ordenación, autoridades, sujetos intermediarios, disciplina, los mercados, y las de contratación. Y esto es fruto de algo que los abogados del Estado, que en esta sala son muchos, lo entienden muy bien. El derecho mercantil moderno no se podría entender sin una administrativización de esta área del ordenamiento. No se puede entender la contratación bancaria sin las normas de disciplina bancaria, sin la intervención o supervisión del Banco Central Europeo hoy día y del Banco de España. No se puede entender la contratación del mercado de valores sin la CNMV. Y en la gestión jurídica de la crisis se ha hecho especial incisión, se ha hecho especial referencia a las normas de ordenación. Bien, correcto, pero no hemos podido estudiar, porque no ha sido el caso, de la promulgación de normas para superar la crisis y gestionarla, normas de contratación. Y yo hago una pequeña llamada de atención al respecto, de que al final establecido ese marco normativo de normas de ordenación es como en los concursos de televisión, a jugar, a contratar. Después de ese marco de normas de ordenación se contrata. Y en 1994, cuando se promulgó la ley de subrogación de préstamos hipotecarios, que eso es contratación, podríamos decir que ahí teníamos, no la causa de la crisis, ni una de las concausas principales, pero uno de los mimbres con los que se fue tejiendo la cesta de la crisis que hemos vivido. Porque con la ley de subrogación hipotecaria, los cuadros, los gráficos de aquella época, mostraban cómo cayó a una velocidad impresionante el precio de los préstamos hipotecarios en España, comparados con el de su entorno y, desde luego, comparados con España misma. Y la reacción no fue, se beneficia de ello el consumidor final del producto inmobiliario, sino que la vivienda y el mercado inmobiliario siguió subiendo porque tal vez los agentes del mercado dijeron es más fácil el acceso al préstamo hipotecario por parte del demandante del producto, tengo una demanda más amplia, mantengo mi oferta y lo que hago es alargo las hipotecas y amplío las, alargo la vida las hipotecas, amplío las promociones inmobiliarias, amplío el mercado y ahí, en contratación, pues también se podría haber pensado algo respecto a qué es lo que se podría hacer para evitar una crisis. Antes de que la crisis estallase, en 2004 se modificó la normativa de contratación, la MIFID, ha dado lugar a unos test de idoneidad que ha permitido una de las consecuencias de la crisis, las preferentes, pues solventarla de un modo, pues gracias a que las normas de contratación en determinados momentos, en el caso de la MIFID, 2004, han sido atendidas. Pero bueno, normas de ordenación, ahí es donde nos hemos visto y esto es lo que hemos tenido, que hemos querido analizar en este libro. Se ha cambiado la arquitectura, una expresión que se utiliza ahora para hacer referencia a ese marco de instituciones que hay en el mercado financiero, se ha cambiado la arquitectura de los mercados financieros, tanto en el ámbito español como fundamentalmente en el comunitario. Alemania exigió para la firma del MOU, en virtud del cual se nos daban los 100.000 millones de euros, de los cuales se dispusieron después de 43.000, el que se produjese la unión bancaria y ahí tenemos el MOU, ahí tenemos el MOU, ahí tendremos el FUR. Yo escribí sobre el MOU y estaba, mientras escribía, pensando a veces en las cartas, a veces en el chocolate, pero no era el caso, sino un supervisor, pues que decía Daniel Nui cuando se le preguntaba, vamos a conseguir evitar una próxima, la presidenta del MOU, una próxima crisis económica. No respondió a la pregunta, dijo simplemente, nunca hemos estado mejor preparados. Bueno, pues la respuesta posiblemente es que no la vamos a evitar, llegará a otra crisis bancaria y de hecho no hay por qué hacerse ese tipo de preguntas cuando se hacen modificaciones de normas mercantiles como no se hacen cuando se hacen modificaciones de normas penales. Se modifica el código penal últimamente y no se dice, vamos a conseguir evitar los delitos, vamos a conseguir evitar los ilícitos penales, no, seguirá habiendo, pero ojalá podamos hacer frente a ellos mejor, podamos alcanzar la justicia en mayores cuotas. Bien, pues vamos a evitar la crisis próxima que venga, que vendrá, pues la respuesta es no, pero ojalá podamos retrasarla, ojalá podamos anticiparnos a su llegada y ojalá podamos atenuar sus efectos del mejor modo posible. ¡Gracias!